Es un día muy importante para la ciudad, presentamos tres vehículos que van, hoy vemos dos de ellos, pero vamos a estar dotados de tres vehículos nuevos en todo lo que tiene que ver con la limpieza viaria. Estamos hablando de una baldeadora, de una barredora y de una hidrolimpiadora, que es la que falta por tener presente hoy aquí. Y bueno, pues es una inversión de más de 300.000 euros que van destinadas a la limpieza de nuestra ciudad. Es uno de los objetivos prioritarios como alcalde de Fuenlabrada. Creemos que hay que hacer una apuesta firme y así se viene realizando y vamos a continuar haciéndolo. Tenemos más de 30 vehículos en el departamento de limpieza viaria. Y hombre, destacar, yo creo que hay alguna curiosidad muy importante en estos vehículos, en los dos que hemos visto, y es que la baldeadora es un vehículo recuperado, es un vehículo que pertenecía al parque de bomberos y que se le ha adaptado con un nuevo dispositivo para utilizarlo de baldeadora. Creo que es una buena forma de hacer las cosas, de reutilizar y de alguna forma abaratar el coste de aquellos vehículos que vamos a utilizar en la ciudad. Yo creo que eso también es de agradecer a la hora de gestionar el dinero público. Y con respecto a la barredora, me decían los técnicos que es el último grito en barredoras, con lo cual es un día muy importante para la ciudad porque vamos a impulsar todo lo que tiene que ver con la limpieza viaria. Esta barredora es una barredora que va a ir dirigida fundamentalmente a las zonas, a las amplias avenidas. Y bueno, pues es un día importante. Vuelvo a repetir que hemos estado comprobando en qué sentido vienen dotadas y vienen con la última generación, tanto en barredora como en baldeadora se refiere. Nosotros estamos constantemente renovando todo lo que tiene que ver con el parque móvil de limpieza porque vuelvo a repetir que es una de las prioridades como alcalde y bueno, en este sentido vamos a ir renovando algún vehículo más pero bueno, a día de hoy estamos hablando de más de 30 vehículos en el servicio de limpieza es muy importante para una ciudad como fue la brada.